Retomamos esto. Muy bien, en el anterior episodio nos habían desgraciado del ejército entero unos simpáticos orcos y ahora tenemos que lamernos las heridas. Así que vamos a empezar la semana reclutando. Oscuridad de luz, más 15%. Vale. Todo construido, todo para la saca. Si es que no hay de dónde coger. Vale. Ah, bueno, ya tiene tropas que además son mejorables. No debería quedarse ahí. Vale. Vale. Hombre, esto ya está bastante mejor. Vale. Y este. Es de factos tenía. Ah, ninguno porque aparte de esos se habrán todos, claro. Otra maravillosa ventaja de lo que ocurrió. Esto lo había limpiado, sí. Bien. Pues... No tengo fácil sobrevivir, la verdad. El ejército este. Qué nivel tiene. Bajo. Significante. Y este. Alta. Alta. Bueno. Lo peor es que está a punto de ganar. Porque el automático sigue consignada. Veo un... Una pequeña tesoro ahí. A ver qué podemos hacer. Vale. Se retira. Eso nos lo pone fácil para ir ahí. Vale. Y ahí fue como el otro. Obviamente no. Ah, pues sí. Vale. Tuve nivel. Estas ya las tiene. Pues... Este. Estaramos pendiente a la elección. Y hay que capturar los dos sentimientos de Orcos. Vale. 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 Por encima me derrotaron un fin de semana, así que, o sea, sí, fin de semana, por cierto A ver si hay que perder el crecimiento de la población, otra puta damas, es que esos mismos, ya los veo, como le tal, igual dicen mal en dar la vuelta ahí, bueno, da igual Ya he visitado, ya he visitado, y ahí voy ya, vale, pues a la base, al mismo momento Oh, esperate, ostras, que se tiene, mmm, pues entonces voy a llevar Leroth para que este tío, que tenga algo, de negros Que se, eso, las voces Muerte de tícara también, muerte de tícara también, y por ahí haber más Menudo panorama No, 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 no Vamos a cortar la misión en la caza salvaje O sea, que no estamos en la parte del principio de la maza, no estamos aquí Eeeeh, tú no. La cual, por cierto, no tengo tanta falta, ¿verdad? Ah, sitanía. Sitanía. Vale. Vale. Siguiente semana. Ah, por aquí no voy a venir. Vale. Tú vas por ahí. Compras todo. Te vas a dar los suministros. Vale. Ahora con esto. Alta. 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 Baja. Modesto. Bueno, pues que vamos a por hechos. Eh... Subterrá. Pavor. Me da pavor. Porque pueda salir de ahí. Vale, checo. Que te ponemos. Tienes eso pero en locuras. Y en gritos y cosas dasas. Bueno, el de salud está bastante bien. Vale. Prefiero pasivas. Ah, pero las pasivas no dan... No dan puntos de lágrima, así que haría falta. Pues nada. Vale. Uy. Lo mejor esto es bastante bueno. Vale. Buenas tardes, no. No hay malas. Un parquet de... Un parquet de. Y tú. Pues otra con lo mismo... Lo mismo que pongo. Vale, a ver si ya estamos habilitando poco a poco. Pues voy a ir igual. Muchísimas bajas. Vale, eso por ahí, eso por ahí, me vale todo. Como demonios me provocaron tantas bajas, esa es la pregunta. Esto aquí. Ostres. 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 ¡Ostras! ¡Qué cagador! A ver si lo puedes calcificar, o no, vamos suerte. Ah, qué bien, también locura. Hay que gastarlo, sé que... No, 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 no. Qué bien pensado, había que gastarlo, pero no tenía por qué ser... sin escudo. Todo el problema es un escudo, porque son muy bastas. Todo el problema. Eso va a doler. Y mala decisión, muy mala. No, no, mala leche. No, no, mala leche. 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 Ahora también encontramos el premar. Oye, mira, mira Muy bien derecho, pacifícalo, no salió. Vale, pincha. Sigue con... No sé. Pues... ahí está. Ahora... Ahora voy a quitar esa contra-gol. Pacífica. Pacífica. No, no he metido ya. Y tú te recolocas. No, no he metido. No, no he metido. Bien, bien. Bien. Perfecto. Poder a contra-gol. Hinchazo extra. Ahora te pacificas. Si es que no mueres ya. Ahí estamos. Vale. Y ahora que está especificado... ¿Durante cuánto tiempo? Dos turnos. Vale. 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 A esta vez se que lo mejora bastante. ¿Qué dices? Ni siquiera era su forma final. Pues nada. Un combate más. ¿Qué dices? Me imagino que acá, un poco después ya. A ver. ¿Qué dices? ¿Qué? No, no. ¿Qué? ¿Qué? No verás, va. No, no. Un pasito para atrás, marea. Vale. Joder, puedo correr. Vale, todavía no está alineada. ¡Ah, no! ¡Ahora sí! ¡Ajá! Mucho más. Un golpe de ramo. Hinchazlo. Vale, ya va. Voy a empezar dos, dos, dos. Pues van a ser estos. Hmm. Vale. Bueno... No me voy a quedar por estos. No me voy a quedar. 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 Me voy a quedar. Se me olvidó que podía pillaros directamente abajo. Creo que tenía. No me lo he podido. No saqué, aunque igual recuerdo mal. No, no he recordado nada. Hice un viaje para nada. Ah, guay. Llegó. Vale, y ahora con esto... ...alta... ...serio. Pues así, en esas condiciones no me voy a perder. Ah, y aquí no puedo entrar... ...porque está cerrado por el foglast. Pues nada, voy a tener que desbloquear... ...la mina al menos. Aunque pobre, no estoy perdiendo esa mano. Hmm... Vale, nada. Vamos a volver al castillo. Y hacemos un teleport... ...a... ...a... ...y hacemos un teleport a... ...aquí arriba... ...para ir otra vez... ...a... ...a... ...dónde estamos... ...aquí. ...a... ...pues... ...te devuelves aquí... ...con calma. Esto supongo que tendrá lo mismo, pues no, pues no. Bueno, pero que no me hace falta dejar de dotar eso. Vale, pues íbamos a jugar a eso. Vamos a quedar así. A ver, estás en la entrada. Vale. Casi mejor voy a la capital. Vale, ahora eso no tenía que haber jugado ahí siquiera. Vale, tienes un movimiento, sí. Pues ahora, chaval, echa a andar. No, no, no. No, no, no. Muy bien. Bueno, pero no queda. Y ahora nos pegamos a estos. Pero cómo pueden pegar tan fuerte, por dios. Ay. ¡Vamos! Ah, me gusta, no sabía que iba tan raudo y pelotas, eh. Me parece incómodo y no me da para ponerse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué me da un contragolpeo a este? ¿Por qué me da un contragolpeo? ¿Por qué me da un contragolpeo? Me gusta el resultado, sí, sí. Mola. Mola bastante, Dach. Mola bastante, sí. Venga, echa a andar. Venga ya, hombre. Uff, son muchos. No me había fijado bien. Muchos, muchos. No me había fijado bien. 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 Realmente. ¡Gracias! Y repito El grifo no se cansa Así que... Unas paletas citadas Vale A lo mejor no tenía que haber hechos Muy probablemente no tenía que haber hechos Pues para esta no por un tiempo Tenía que haber esperado ¿Dónde está el grifo? Ah, adelante Me gusta darle al grifo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hala Bien de la chocada Bien de la chocada Bien de la chocada Bueno... Espero que las unidades que me dan ahora Compensen las pérdidas Pero se han mejorado No... 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 Vale No... Lleva estas tropas a mejorar y me las traes de vuelta, gracias. De hecho, creo que voy a esperar aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno, esto lleva pillando números bonitos. Si, si. Pues arreando. Uy, que conveniente. Bueno, esto está para arriba. Vamos, vamos, vamos. Ah, firma. Firma, firma. Quiero que harán el padre, y hacían los hijos. Los orcas son nuestra compañía. Incluso Pavel no hubiera hecho esto, si es tu padre. Mi padre está muerto, baron George. La verdad es mi único padre. Todos somos los niños a Elrath, y los vassos del Espíritu Santo. ¿Quién es el siguiente, Duke? Tenemos muchos templos antiguos en nuestro duchy dedicados a Elad, construidos antes de que el Espíritu Santo fue creado. ¿Están los que worshipan el dragón del aire también nuestros enemigos? Ya he enviado inquisitores. Ellos obtienen la misma opción que le dieron a los orques. Si no aceptan la luz de Elrath de la luz de la luz o de la luz. He escuchado de suficiente. El baron betraya a Elrath. El hork y el shadow. Se abre eso y me imagino que se abrirá también a este otro. Y ahora ese bando de humanos, que seguramente sean adoradores de Elrath, me la tendrán jurada. De Elrath, no de Elrath. El dragón del aire. Vale. La baron de Jorodze, o como se pronuncias. Derrata el baron de Jorodzke, o como se pronuncias. Vale. Pues otro pueblo más. Sí, vale. Sí, vale. Ah, ya se abre el subterrán. Hmm, venga, quiero curirse al prender. Venga, 34 sanadoras. No me convence. No me convence nada. No me convence nada. No me convence nada. No me convence nada. Esto, esto... Ya está, hasta... Toda si andas con la escuda... Y tú... No te apures. Y tú... Y tú... Ya estamos listos... Y tú... No te apures. ¡Aquí no te apures! ¡Aquí no te apures! ¡Gracias! ¡Esperas, esto... ¡No, no! No cabe esa paz. Vale, vale. Ah, no. Vale, nice. Y estas son de papel. Así que... no, no. Yo creo que lo tengo en estos dos. Esto como mucho. Y aún así no me ha rotado. Bien. Me lo he patificado. Genial. Genial. Volta de ramo. Vale. No tiene mártir, así que bajamos. Ahí estamos. Vale, y ahora sí. Seis, doce. Dos, doce. Bueno. Mejore bastante los resultados. Si. No. Vale, pero estoy a nivel 9, tampoco lo sé cuál es el nivel máximo de cierto, no es algo más, pero... Esto es del 1 al 10, pues no, siempre es. Vale. Ah, no me lo construyo. Ah, vale, ya tengo que darlo. Vale. 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 Pues teniendo 2 en alta ahí, creo que voy a pasar un poco. Vamos a ir primero por más tropas. Vale, pues lo dejamos aquí. Vale. 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 Así mejor. Hasta luego. Vale. Vale. Vale.